hola ¿me? sí hola es que yo pensé que la cámara era de este lado salud hermana hola estoy aquí hola hola amigos y amigas hay que arreglarse el pelo siempre esa es la clave no es que lo tengo muy chiquito entonces se me salen algunos pelitos y bueno hoy es viernes 4 de octubre y venimos llegando de comprar la comida de la quincena ahora ni sé por dónde voy a pasar ahora mismo vamos a guardar todo ¿qué hija? y Sofía ¿qué pasó? ¿dónde está Sofía? ¿dónde estás? Sofía ¿dónde estás? Sofía el bebé el bebé hola bebé ay 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 se le quiebra el cuello queriendo alcanzar su chupón y nadie se lo daba papi jajaja y yo tampoco se lo pude meter si los asustaste a todos jajaja jajaja ¿qué? ¿qué hija? aquí hay otra luz cambia el color jajaja y entonces Rosy esta es la primera vez que viene acá ajá la cocina se ve un poco de viejito porque ves ay no yo sé es como de viejito por este tapiz pero no es big deal está bien y me gusta que acá tengo aquí es especialmente su puesto pero, espera, 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 espera pero la mejor parte es ¿tienes dos refrigeradores? ¿tienes fotos? ok estas son las fotos que hice son realmente buenas si estás seco o estás más y más mejor este es papá oh Dios mío, mira que ella grabó las pequeñas eso es tú mami pero yo tengo big boobies Sofía y el pelo yo no soy güera soy prieta but mother look at my hair so pretty it's curly ok, let's go vamos a guardar todo para que comamos ok yeah, because I'm hungry que emoción ok, let's go oh my god vamos a comprarte un vestido bonito ese día Sofía um, in a little bit we're making yummy breakfast oh, ok then I'll let me see you know what sandwiches? these are some yummy sandwiches that we're gonna make for you, Sofía thank you and then there's some eggs in there? yep oh, really? Sofía, you like it este se come con mermelada yeah, it's very, very good ahora le damos vuelta but now I but I don't like anything like this no, don't worry it's just gonna make it really crispy and yummy ok? ahora lo vamos a plastar con una tabla o un plato pa que o la mano pero es mejor con un algo plano plano? no, algo más plano oh, I don't know ok like fat? mmm, so delicious este este you're gonna smush it smush it, smush it, smush it, smush it oh, good ahora este se aplasta tantito ándale para que a la hora de que le marremos el huevo se desbarate menos estos sandwich amigos y amigas se llaman sandwich monte cristo lleva una rebanada de pan con mayonesa la rebanada de pan de en medio con mostaza y la primera con mayonesa lleva mucho queso y jamón ahorita lo que yo voy a hacer es pasarlo a este huevo que está preparado al gusto lo puedes preparar ya sea con cinnamon toast como canela o con condimentos a mi me gusta con condimentos como especies entonces ahora lo vamos a pasar aquí y por aquí tengo ya mi sartén donde voy a poner mantequilla busque el sartén más viejo porque tarda tantito ok, ahora lo vamos a mojar aquí en el huevo se moja de todos lados so it can be nice and crunchy and crispy and cheesy así y así con mucho cuidado y se pone el sartén con mantequilla despacio también a juego bajo y el mismo procedimiento de los lados se acuerdan con cuidado porque se rompe se pone ahí a freír a juego bajo ya se están friendo a juego muy bajito con mantequilla margarina como la conozcan vamos a esperar un rato para darle la vuelta ya le di la vuelta pero no lo grabo porque es bien difícil darle la vuelta porque a mi me falta comprar una tipo espátula que es así y no tengo entonces es bien difícil pero así es como va quedando lleva bastante grasa señores si lleva pero es muy rico y no se hace todos los días y que guapa estamos inventando por aquí hoy nos Anai nos pintó el pelo a todas bueno a Rosy y a mi y a mi también bueno mi amor me lo hizo hace dos días pero me quedó muy bien agarre otra para que se me da más y la verdad que nosotros ni mis hijas ni yo acostumbramos a pintarnos el cabello pero esto fue mi primera vez ajá Anai cuantos años 18 y mi primera vez lo hice como el lunes ajá y también de Rosy pero como es conmigo pues no lo veo mal o sea ya estamos como compartiendo tiempo y aparte que a Anai le quedó bien bonito entonces mi mamá está haciendo este color este es el color para mí o para ti no, tuyo ok y el mío es esta sí voy a dormir bien buenas noches mami a lo que te vas a dejar no, toma la de ella no pones Dios te bendecí tu tuyo ¿dónde vas? a mi casa a mi casa ok, lleva eso para allá y tu vas a cortar y nada cuánto tiempo vamos a dejar esto 25 minutos, ¿por qué explicó el timero? Vamos a ver qué tal quedan estos inventos y ya es bien tarde, Joel está dormido porque trabaja mañana son las 12 y 40 de la noche y tengo que esperar 25 minutos entonces vamos a ver qué tal queda esto a ver Rosy, hazte para acá, el Rosy ya se está viendo un poco más y es que Rosy tiene un color de cabello como castaño claro entonces se va a ver es mejor cuando se seca a ver luego les enseño que tal me quedo beef no drink no drink and then I don't want any pico de gallo on that or guac and then extra toppings the extra beef hello amigos son las 1 y 48 agarrame la cámara cuidado se mueve se baja habla no, tal 1 y 48 de la mañana y pues después de hacernos el tinte todavía traigo el pelo mojado vinimos aquí a Taco Bell a comprar algo mientras Joel y el bebé están durmiendo Sofía también está durmiendo la verdad que tengo mucha hambre y nada andamos aquí bien sola en estas calles no? no 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 hola amigos y amigas como están? ah ah el color no me agarró muy bien se nota poquito poquito me voy a echar otro tinte pero está bien porque pues yo no estoy acostumbrada a andar el cabello pintado ni nada por el estilo pero pero sí me me agarró un poquito nada más hola oh y ese es para el oh milani no para agrandar los labios mmm ya pero no sabía al principio yo solo pensé que era el de cosas yo no sé por qué compran ellas no sabía para agrandar los labios y nosotros estamos bien trompudas y acabamos de llegar de la tienda miren lo que compré y les voy a explicar por qué miren en verdad es bien preocupante la situación porque siempre que me baño y me peino miren es horrible la cantidad de cabello que se me está caendo ya me preocupé mucho ya eso es mucho es es mucho en verdad no es demasiado y si me preocupé y la verdad que no me quiero morir tan joven y sin haber amado entonces mmm ahorita acabo de llegar de walmart me fui a walmart con las niñas compré cosas para hacer unos sándwiches que quiero hacer ahorita de pollo se llaman club sándwich ahorita se los voy a enseñar y les voy a enseñar las vitaminas que me compré porque realmente es preocupante eh yo estoy tirando demasiado cabello incluso antes de estar embarazada pero ya ahorita voy a empezar con unas vitaminas y si veo que no funcionan en no sé en unos tres meses voy a ir al doctor por ese tema yo decía que era por el embarazo no sé pero ya ya sí me preocupé ok ah me compré estas vitaminas que mi hermana me dijo que ella pasaba estresada por unos problemas que tenía y empezó a tomar no son no son estas exactamente pero sí son buenas entonces me compré esas también que obviamente no me las voy a tomar todas a la vez pero la verdad no sé como que andaba bien nerviosa yo estas también son todas para lo mismo hoy también agarramos estas paletas mire me gustan mucho estas si estas chamacas estas chamacas que compraron ese es meiko y cosas así y estas las usan ahí para poder dormir porque nosotras somos bien difíciles para dormir pero Anahí me dice que estas le funcionan bastante entonces se duerme más relajada más rápido y entonces estos tres botes son para el cabello las uñas y la piel y como pues todas somos mujeres por aquí yo quiero que ellas también tomen a ver Anahí mira a ver tu color de cabello o lo pite café a Anahí si le agarró compramos ese también ese es supuestamente bueno ese es bueno ojalá es bien caro porque andamos preocupadas bueno más que todo yo pero pues ellas también son niñas y me preocupa y entonces nos compramos las vitaminas para el cabello compramos estas no sé como se dicen en español son como magnetic como así son como magnéticas magnéticas creo a ver no las muevas estos tienen los magnéticos y después estos tienen las cosas cosas ajá esas son las que andabas ayer después de las cosas más fácil de con club si y bueno todo aquí es lo que voy a ocupar para los sándwiches que quiero hacer es bacon, jamón, queso ya tengo aquí pero no me gusta quedarme en cero entonces voy a usar el de la refri y este está pechugas que llevan pechugas los sándwiches sofía que se compró un lonche que le gustan para la escuela para mañana de estos y aquí tengo un chorizo desfrizándose para unos tacos para rosy o le compré a mi bebé muchos calcetines que desde que nació no le había vuelto a comprar entonces se pierden ustedes saben que se pierden aparece uno nada más así de que aproveché ya de una vez porque a mí no me gusta estar yendo a la tienda cada rato ahorita ando como media feliz porque ando con las niñas ando en la tienda cada rato que ellas quieren ir pues ya vamos pero así ya que viene la semana y estoy sola no me gusta salir la verdad y esto es para el frío que me gusta mucho vestirlo con su ropita blanca esto lo andábamos haciendo en la tienda compré muchos calcetines al bebé porque tiene desde que nació son los únicos me acuerdo que Joel y yo le compramos como tres pares nada más como tres paquetitos así eso fue lo único que pudimos comprarle y todavía son los que usa y ya unos ya están mochos entonces ya de una vez le compré acá tiene la cochita de la mamá estás loca tú y voy a hacerles de comer a mis niñas y nada amigos voy a hacerles unos sándwiches bien ricos a mis niñas se llaman club sándwiches llevan pollo por aquí está mi gordita y está el bebé que acabamos de llegar de la tienda pues sigue dormido y aquí está la Sofía Sofía necesito el sofá limpio ok necesito que arreglen las alas y no grites que el bebé se va a tratar no me agrada mi phone y nada amigos luego los veo cuando les muestre mi sándwich ha ido la sillita del bebé mami 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 aquí están los sándwiches que hice y ya se me olvidó grabar mami tienen pollo bacon, jamón, tomate, lechuga aunque aquí a estas chiquillas así solos porque ellas no quieren vegetales y eso es lo que vamos a comer amigos y ustedes van a comer buen provecho el joven acaba de llegar jalapeños, queremos jalapeños con bacon uno para mi cuatro y y y y y y